¿Qué es la energía renovable? Me llamó la atención que en octubre, en Alemania, la energía renovable, lo generado por solar y por eólica, superó a las convencionales, inclusive la tópica. Este es un detalle fundamental. También en materia de subsidio, España subsidió eólica y se puso eólica hasta donde no había viento y no se había venido nada. O sea que este tema también tiene algunos otros bandecederos. El otro tema a tener en cuenta es, hemos despachado máquinas de la década del 50 y del 60 con 4.500, 5.000 kilocalorías por kWh instalado. Con una contaminación ambiental mortuosa. Yo coincido con Madaraco en el sentido de que en su momento, con Lepra, ministro de Obras Públicas, impulsamos la gasificación en forma conjunta con Uruguay para retomar ese gasoducto tan importante que se había hecho y aprovechar que le sirva a Uruguay y nos sirva también a nosotros. Creo que este es un temita que habría que analizar. Y por último, a mí me preocupa mucho el tema reajuste tarifario. Y yo, me preocupa porque puede ser de una reacción política masiva que hay que hacerlo muy prudentemente por lo que tenemos que realmente subsidiar. Y el cómo, el cómo no está resuelto. Hay 26 proyectos en la Cámara de Tarifas Sociales. 26 proyectos. Entonces, yo creo que no va por el proyecto. Es cómo lo solucionamos, pero técnicamente. Entonces, este es un tema que antes de tomar medidas de aumento de tarifa, busquemos a lo que menos tienen, una tranquilidad que realmente no produzca ninguna reacción social, porque puede ser un tema de mucho desgaste en el corto ocasión. Nada más. Gracias. 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 Gracias.